Bueno, la verdad que esta gana tal vez es relativamente diferente a las demás, ¿no? Además vienen como un poco a disfrutar, tampoco tienes muchos nervios, ¿no? Porque sabes que no te cae, por las visitas, por el feeling del año, por cosas, situaciones, circunstancias que van pasando durante todo el año y siempre he venido de una manera como muy natural a disfrutar, a ver a los colegas, los amigos, pasarlo bien y a felicitar a quien le toque, ¿no? Tanto sea una, dos o tres, ¿no? Que te cambie la vida en mucho sentido, ¿no? Pero una meta, una meta conseguida, si la conseguimos sin duda, probablemente será más cerca de cerrar una etapa y empezarla y, bueno, también un poco disfrutar, si pasa hoy, mañana con todo el equipo y reflexionar también a partir de ahí un poco que te viene, ¿no? Que nos puede producir el hecho de tener la tercera. Tener la tercera, sin duda, es el sueño y es el deseo a cerrar una etapa, ¿no? O sea, no hay más, o sea, a partir de ahí la mente un poco, como te digo, es disfrutarlo y empezar un poco a reflexionar qué hay a partir de ahí.